Se logró juntar la plata, gracias a Dios. Ha sido, bueno, meses de mucho esfuerzo también, ¿no? Sí, mucho esfuerzo, mucho trabajo, cansancio también, porque no es más fácil hacer una campaña, pero valió la pena. ¿Eran 50.000 dólares lo que necesitaban? 50.000 dólares, sí. Y ahora, bueno, ¿cómo continúa, digamos, ya hay que pedir fecha de viaje? ¿Cómo avanza la cuestión? Sí, ahora tenemos que organizar, nosotros tenemos que uno el 15 de abril, salimos el 13 de acá de Seiza, de Buenos Aires. Ahora es organizar el viaje nomás, porque la plata ya está, gracias a Dios. La gente no va ya, y todo alrededor es, quiso que Guillermina viajara, así que estamos felices porque se logró el objetivo. ¿Cómo es la situación hoy de Guillermina? ¿Ella no tiene nada de visión? No, no, ella no quiero, quiero. Bien. Y más allá de esta condición, ¿cómo es el estado de ánimo hoy por hoy de la pequeña, Priscila? Ella no quiere viajar en avión. Ella sabe todo, ella sabe su condición de vivir aquí, ella sabe que no ve, y ella sabe que se va a viajar por un tratamiento para ella, ella sabe todo. Bueno, el caso de Renzo también los ha movido seguramente, los ha motivado también, ¿no? Sí, 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 si Carla fue, la mamá de Renzo fue la que me pasó todos los contactos. Claro. Y Carla y el Javier, la verdad que estoy súper agradecido por ello, porque no tuvieron, no tuvieron nada, al contrario. Y cuando yo los llamé, me pasaron todos los contactos y me dijeron mucha suerte, y acá estamos, gracias a Dios. Cuando ella vuelve, nosotros nos vamos. Claro. ¿Se sabe qué posibilidades o cuánto de probabilidades hay de que pueda recuperar la visión, Guillermina? Hay entre un 40 y un 70, pero hasta que no la vea mi doctora allá, no se sabe bien todavía.